¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante inestable aquí en nuestra región. Eso trae como consecuencia que se produzcan los chubascos y las tormentas eléctricas que prácticamente son en horas de la noche y la madrugada. La madrugada de hoy cayeron bastantes acumulados de lluvia en regiones de la zona metropolitana. Por ejemplo, en nuestra estación meteorológica aquí en el canal 44 recibimos un acumulado de 33 milímetros, o sea, 33 litros por metro cuadrado. Mucha lluvia en un corto periodo de tiempo en horas de la madrugada de hoy aquí en esta región donde se encuentra ubicado nuestro canal. Veamos qué está sucediendo en todo lo que es la imagen del satélite de todas las regiones que están alrededor de nosotros. No hay ningún fenómeno importante que esté afectando a la República en este momento, no hay ningún ciclón tropical que nos vaya a afectar en unos días y lo que tenemos es la inestabilidad atmosférica que hay a lo largo de toda la región de la cordillera de la Sierra Madre que está produciendo esos chubascos y esas tormentas eléctricas. Veamos un acercamiento de nuestra región, aquí vemos la línea de tormentas que nos afectó en horas de la madrugada, cómo se movió hacia zonas de la costa. ¿Qué va a pasar hoy en la zona metropolitana? Pues la temperatura estará rondando los 27 grados en la tarde, 17 en el amanecer. También esperamos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo finalizando la tarde y hacia la noche. Lo mismo en Lagos de Moreno 28, 17 y también con tormentas eléctricas y chubascos. Colotlán 30 en la tarde, 15 en el amanecer. Lo que respecta a Ciudad Guzmán 28 por la tarde, 16 mañana temprano. También con chubascos y tormentas eléctricas. La misma situación en Puerto Vallarta con temperaturas un poco más elevadas, 33 grados por la tarde, 26 en el amanecer. En Los Ángeles 86 grados Fahrenheit por la tarde, 67 en el amanecer. Estará medio nublado solamente en horas de la tarde. En los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana tendremos chubascos, tormentas eléctricas. Continúa el ritmo del temporal de lluvia en la zona metropolitana. 28, 27 grados, 17, 18 en el amanecer. Y para Los Ángeles la temperatura estará bastante variable. 83 grados mañana en la tarde, 83 grados Fahrenheit, pero después va a disminuir el viernes 80, de nuevo el sábado 84. O sea, la temperatura un poco variable, 66, 65 grados en horas del amanecer. El sábado llegará hasta los 67. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olvide siempre consultar nuestra página de Internet para que se mantenga bien informado de la situación atmosférica tanto en nuestro país como también en Los Ángeles. Gracias. Gracias por ver el video.